Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Como vieron el título, hoy les quiero compartir cómo pude recuperar mis uñas naturales después de hacerme varias veces las acrílicas. Así que si te interesa saber cómo recuperar tus uñas, no te muevas porque empezamos ya. Bueno, les quiero comentar cómo eran mis uñas antes de hacerme las acrílicas y mis uñas eran unas uñas sanas, normales, sanas. No eran espectaculares ni súper largas. A veces me crecían, a veces se me partían o simplemente las mantenía muy corticas. Entonces, digamos que llegó de moda las acrílicas y en redes sociales un montón de fotos, de diseños, de colores y me animé a hacérmelas. Digamos que la primera, segunda y tercera vez me quedó espectacular la uña y me gustaba porque el color se quedaba ahí, no se partía, hacía todo, pero no se me partía la uña para nada. Entonces, me sentía feliz con mis uñas. Pero digamos que alrededor de la quinta vez que me las fui a hacer, mis uñas estaban muy débiles, tanto así que la chica que me las hace me dijo, Ángela, no te lo hagas porque la uña está muy débil, dale descanso. Hice eso como por dos semanas esperando que la uña se recuperara porque tenía en mi mente volvérmelas a hacer. Pero en este laxo de tiempo vi que mi uña estaba muy, muy mal. Se me escamaba lo que es rosadito, lo tenía blanco y súper delgado. O sea, si me crecía la uña un centímetro, se me partían dos centímetros. Era una cosa loca. Entonces decidí no hacérmelo más y pues con dos remedios muy fácil pude recuperar mis uñas. Actualmente tengo mis uñas así y pues quiero compartir con ustedes cómo lo pude lograr. Para recuperar nuestras uñas necesitamos dos simples ingredientes, aceite de oliva extra virgen y romero. En una botellita de vidrio con su tapa vamos a ponerla por la mitad en aceite de oliva y el resto vamos a llenar todo, todo, todo de romero. Todo el que nos pueda entrar ahí lo vamos a poner. Después lo tapamos y esperamos de 10 a 12 días para que romero suelte sus propiedades. Una vez transcurrido estos 10 o 12 días, ustedes van a ver que el aceite de oliva que era muy clarito y su color era transparente, ya no va a ser de ese color, sino que va a ser un color verde. Va a estar así. El olor obviamente va a oler a romero intenso, que es un olor que no es desagradable. Es un olor muy rico y pues como les mostré, el aceite va a estar de este color. Una vez que podamos tener el aceite de oliva de este color, vamos a hacer lo siguiente. En un vasito con agua, vamos a exprimir media tapita de limón. Allí nos lavamos las uñas, como por alrededor de un minuto, no más. Después nos la secamos y con el aceite de romero que hemos preparado 10 o 12 días antes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a mojar los deditos y a pasarnos por toda la uña el aceite que estuvimos preparando. Esto lo vamos a hacer por dos semanas, todas las noches, para que nuestra uña se fortalezca y deje de estar escamosa como estaba al principio. Después de esto, ustedes van a notar que la uña ya deja de escamarse y empieza a fortalecerse. Incluso este color, que es como rosadito, empieza a verse más intenso. Otro dato que noté normalmente antes de hacerme las acrílicas, esta partecita de las uñas que son blancas, no la tenía tan blanca como ahora. Pero desde que estoy utilizando este aceite, he notado que mis uñas, aparte de que crecen un montón y están muy, muy duras. Esta partecita de acá me crece muy blanquita. Así que es muy lindo porque mucha gente cree que me dice pues las francesas y pues no, son mis uñas naturales. Muchas veces me las pinto solamente de transparente y ya me quedo. El aceite de romero tiene muchísimas propiedades, así que no solamente lo vas a poder utilizar en tus uñas, sino también en tu cabello, incluso en las pestañas. Lo importante es que ya sabes cómo se hace. Si te gusta este estilo de contenido, te invito a que te suscribas a este tu canal Angeluki y no olvides darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Nos vemos pronto. Chao. Chao.